Mientras que algunos quieren internarlo en una clínica, otros prefieren que se quede en la casa. Veamos esta historia y la nota que es de Marcos Rodríguez. Adelante. La situación de mi papá es una situación bastante estable, no está para nada grave. A ti no le culpo, ¿sabes por qué? Porque ella tiene miedo, ella me lo ha dicho, debe que no la dejen entrar. Siete hermanos enfrentados por la salud de su padre. En el video que tú me has mandado, no lo veo bien a tu papito, no sé, me da pena, Carmen. Claro, claro, es que realmente es triste. ¿Qué pasó entre los hijos del compositor Augusto Polo Campos, que ahora amenazan con demandarse? Y me quieren hacer problema a mí. ¿Por qué? ¿Por haber hablado la verdad de lo que está pasando y ellos no quieren que salga? No. Si me quieren hacer lo que quieren, no voy a responder también. Así que, primero es mi padre, y si ellos no lo respetan, mira, yo soy su hija mayor, tengo todo el derecho de defenderlo. La batería les presenta los certificados médicos, los argumentos de las dos partes que defienden, a su manera, lo que es mejor para el ser que les dio la vida. Es una salud de una persona muy mayor que sufre algunos males, achaques, pero no tiene ninguna gravedad. Mi papá no tiene neumonía, eso está certificado por un neumólogo. Y por más que ellos digan que los videos son antiguos, es mentira. Ese video tiene dos días. La gente no es tonta. Y en exclusiva, las imágenes de la última entrevista que dio Augusto Polo Campos junto a su familia para la televisión antes del enfrentamiento. A mí se me dijo que yo era el hombre más mujeriego del Perú. Julio Iglesias aseguraba tener más de 100 mujeres. En su caso, que flojo. Que flojo. En ese caso, se nota el hastío, la flojera, o él ya no da más. Como pueden ver, nosotros todos estamos unidos, a pesar de mis hermanos que están en el extranjero, nos comunicamos a cada rato. Y bueno, pelando por el saludo de mi papá, que es lo más importante. Es por eso que también estamos haciendo este homenaje para todos sus fans, para toda la gente que lo quiere y corea sus canciones. Y esperemos que todos estén invitados. Como saben, los homenajes se dan en vida. La salud de Augusto Polo Campos es delicada debido a su edad, 84 años. Pero sus hijos se han organizado desde el año pasado para darle calidad de vida. Carmen Polo dice haberse comunicado con su hermana Florcita luego de llamar insistentemente a casa de su padre y no recibir respuesta. Hay un doctor que lo está evaluando. Han venido tres doctores hoy. Y le digo, ¿qué es lo que tiene? Y le digo, pues puede pasar con el doctor. Y me dice, ya. Me pasa con el doctor. El doctor Carlos Manuel Enríquez, que trabaja en el neurólogo en ese momento. Le digo, ¿qué es lo que tiene mi padre? Entonces me dice, bueno, hace dos semanas no lo veía como ahora. No lo veo bien. Pero estamos mandando análisis. Carmen asegura haber conversado con el neurólogo Carlos Manuel Enríquez. Sin embargo, Marco y Yomar muestran los certificados médicos firmados por el neurólogo Mario Paredes. Si todo el día tiene dos enfermeras, tiene una a las 24 horas, que llevan un cardex. Que es una explicación minuciosa, hora por hora, minuto a minuto, de cómo es el estado y la evolución del paciente. Que ya por sus años tiene sus achaques y todo eso. Carmen le pidió su número al médico y este le informó el día sábado sobre el estado de su progenitor. Me dice, bueno, sí, tu papá está con una leve neumonía. Me dice, pero tiene infección al riñón. Y le digo, doctor, ¿entonces qué va a pasar? Y me dice, bueno, ya yo he dejado una orden de internamiento. Y esto me lo he repetido en varios lados, ¿no? Con esta información, desde Estados Unidos, Carmen llama a la clínica Good Hope para que le envíen una ambulancia y se lleven a su padre. Este hecho incomoda a los hermanos. Nosotros la verdad desconocemos los motivos que puedan mover a nuestra hermana. Bueno, es un poco difícil para una persona que está fuera del país tomarse tales certezas y tomarse atribuciones que de repente deberían de coordinarse tanto con los médicos especialistas como también con nosotros los hermanos en conjunto. El domingo, Carmen se comunica con la periodista Irene Rojas del programa Gata Show via WhatsApp. Y le cuenta que discutió con sus hermanos por no querer internar a su padre. Realmente yo me he mortificado, llamé a Marco, mi hermano, mi hermano dijo que estaba por salir a actuar. Y abrí con mis hermanos en el chat, porque ahí ya era hermano. Y prácticamente dijeron que yo estaba haciendo un escándalo, que él estaba bien. Entonces yo dije, no es cuestión mía, es un doctor que está diciendo que él necesita internarse. Nosotros no lo hemos dejado de poner en la clínica por nuestro gusto, sino por una opinión especializada. Y como dice mi hermano, es un neurólogo que ordenó para hacer una tomografía. ¿De dónde sale la neumonía? Entre el domingo y el lunes, un video de Augusto Polo Campos con dificultades para respirar fue compartido en redes. Carmen prefiere no revelar cómo las obtuvo. Yo recibo los videos donde él está, que apenas puede respirar, le está andando de comer. Y mi hermanita Flor me dice que casi se ahoga cuando le están dando de comer. Entonces le digo, es que no le pueden dar de comer, papá, ya necesito un cuidado inmediato. Necesita suero. ¿Qué pasaría si se ahoga y se muere? O sea, las técnicas de enfermería pueden quererlo mucho, cuidarlo, pero no van a poder resolver una situación de emergencia. Como dice mi hermano, un neurólogo que lo trató dejó una orden de... Dijo que sería preferir internarlo para hacerle una tomografía de rutina. Entonces, si vas a internar a una persona para hacerle una tomografía de rutina, nosotros, que no somos doctores, te vuelvo a repetir, consultamos con su psiquiatra de cabecera y nos dijo que si es una tomografía, que no era necesario internarlo. Y ya, pero si dicen que tu papá está bien, Carmen, ¿por qué no dejan entrar a la cámara de la batería ahí? ¿No? ¿Por qué tus hermanos no... si dicen que tu papá está bien, ¿por qué no dejan entrar a la cámara de la batería?